Vamos a estar probando un corrector que he visto que está súper viral en las redes sociales recientemente Estoy hablando del corrector rosado de Maybelline New York, de los de Age Rewind Lo conseguí en supermercados del Rey a 12,20 más el impuesto Yo usualmente corrijo mi ojera con el Sun Saver y termino de cubrir con el Medium Mojang Y según las redes sociales con el rosado te va a quedar totalmente cancelada la ojera Pues yo quiero poner a prueba este corrector sobre una piel cálida como la mía Puedes aplicar el Sun Saver de un lado para ver que tal me queda la ojera y el rosado del otro Miren como retrata el rosado, como un rosadito bebé Me parece este lado con corrector rosado Siento que queda bastante iluminado y muy clarito para una piel media Pero si hace el trabajo, por lo menos lo pudiésemos utilizar como para corregir Y después aplicar tu color original o el color de tu corrector Que sería en mi caso Medium Mojang Que es como usualmente yo a estilo utilizar en Sun Saver que tiene una subtonolida amarilla Pero bueno, queda bastante bonito, queda bastante bien Pero siento que me plesta más el que es amarillito Algo que les quería decir en el corrector rosado que si lo dejas por aquí Se estila bastante las leyes de un maquillaje rosado Siempre van en pieles claritas cuando quieres tapar algo verdoso Como un barrito que ya está secando En pieles medias, así como nosotras las latinas Siento que queda bastante clarito Por lo menos a mí me quedó muy clarito Queda bonito porque si quisieras como iluminar puede funcionar O si lo quieres utilizar así para cubrir Nuevamente lo utilizas posterior con tu corrector de tu color Si ustedes lo habían visto, este corrector rosado en las redes Yo lo había visto súper viral Y si lo han visto o lo han probado Los leo en los comentarios Lo que hice fue como aplicar encima el Medium Mojang Que era más mi color Y así es como quedó la mirada bastante iluminada Equilibre los dos ojos para que se viera mejor Y miren como se ve bastante iluminada y bastante corregida La fe era muy importante Lo más importante es que tú puedas así De esta manera Y aquí en las bolsas que se te dibujan A donde vas a aplicarlo solamente No en todo el área Sino allí, lo difuminas justo allí Y después que se te vaya como esparciendo Que se integre con la piel Pero bueno, así es como se ve Siento que como que ya hemos terminado Se puede ver el efecto más perfecto